¿Qué es la implementación del Currículum Vitae Argentino, abreviado CBR, en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos? En realidad, vale la aclaración, oportunamente el año pasado el Consejo Superior aprobó un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Universidad Nacional de Entre Ríos, por lo cual se implementa el establecimiento del CBR en el ámbito de las funciones que son abarcadas por este instrumento, por este currículum, que son las funciones de investigación, obviamente. Eso implicaba que, a partir de ahí, en los temas relacionados con la investigación, esta base y este sistema de datos curriculares iba a ser paulatinamente implementado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo que ha hecho el Consejo Superior en la última sesión, ha extendido la aplicación del CBR a las otras funciones propias de la universidad, es decir, a la función académica, a la función de extensión, y lo generaliza a partir, aclaremos, de 60 días posteriores de que el señor rector reglamente su aplicación, eso está claro y explicitado en la norma que fue aprobada, y entonces lo generaliza para toda convocatoria, concursos docentes, convocatorias de extensión, convocatoria académica, y las propiamente dichas de investigación, que de por sí ya estaban abordadas por el convenio suscripto el año pasado. Esto, para lo que estamos relacionados con la función de investigación, ya está implementándose. La última convocatoria para los proyectos denominados PICT, que hizo la agencia, a mediados de año, ya fue exclusivamente a través del CBR, para la nueva convocatoria a categorización de docentes e investigadores, que va a convocar tanto el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque es una convocatoria conjunta, es decir, va a ser la única forma para la cual los docentes puedan presentarse a categorizarse o a mejorar la categoría que tienen actualmente en el formato CBR. Y eso se va extendiendo a todas las convocatorias, tanto de los organismos oficiales de ciencia y tecnología, como de todo lo que está relacionado con la función de investigación. En el caso particular de nuestra universidad, extendemos, porque la idea es que los docentes e investigadores y los docentes manejen un único currículum, no tengan necesidad de tener currículos disímiles, hacer cargas distintas para distinto tipo de convocatoria.